Comienza el torneo, comienza la competencia, es una nueva ilusión para nuestros hinchas y como todos sabemos, arrancar con pie derecho es clave, es fundamental. ¿Te dejó algo preocupados los muchos goles que recibieron en estos amistosos? Y siempre que no ganamos, siempre que nos hacen goles, estamos preocupados. Aquellos que estamos en el día a día en Barcelona, sabemos que aquí vivir tranquilo es imposible. Siempre tenemos cosas por mejorar, cosas por preocuparnos, situaciones si no son jurídicas, financieras, si no futbolísticas, pero los que queremos y soñamos con un Barcelona grande, vivimos de esa manera, siempre trabajando para que la institución esté cada día mejor. Y aparecen críticas de todos lados, gente que acusa de cosas. ¿Eso puede afectar también al grupo? ¿Cómo van manejando y cómo ustedes van desligando para que el jugador no escuche ese tipo de comentarios o no afecte? Es difícil no escuchar comentarios estando en Barcelona. Nosotros tenemos que estar preparados, primero actuando de manera honesta, transparente, limpia, mostrando todo lo que hacemos, esa ha sido una característica de esta administración, y después transmitiendo la inseguridad y tranquilidad al plantel en el día a día. Recién me decían de la agrupación de las deudas, pero también es importante tener el plantel bien, tenerlo cerca, tenerlo al día. A partir de ahí uno puede tener la exigencia, la presión en cuanto a los resultados. No tengo ninguna duda de que lo hemos hecho bien, de manera inteligente, y vamos a seguir de la misma manera. Lo de Urrego por la parte económica se complicó, ¿verdad? Sí, también, a ver, fue una mezcla de cosas, si bien el entrenador, después de haber observado unas carpetas, se había decidido por el jugador colombiano, realmente en la mezcla de sensaciones de que si era fundamental que venga, y además también el tema económico estaba complicado, decidimos por lo menos esperar a mitad de año con la gente que tenemos, creo que tenemos muy buen plantel, y darle confianza a los chagueros que tenemos, que son jóvenes, pero que nos han dado grandes alegrías. ¿Católica, cómo lo ve el arranque? Todos van a ser difíciles, todos complicados, hasta que empiece a rodar el balón. Hay que tener mucho respeto por los rivales, pero nosotros tenemos la obligación, como Barcelona, de empezar, como decía, con pie derecho, empezar con triunfos, y dándole esperanza e ilusión a nuestros hinchas. Gracias, Beto. Un abrazo.